EnLinia.com EnLinia.com Mi nombre es Manuel Tazaico Atúncar, soy el director de la institución educativa 3050 Alberto Hurtado Abadía que está ubicado en el distrito de Independencia, en la tercera cuadra de la avenida Tupac Amaro a la altura del paradero de la estación El Pacífico. Nuestro proyecto bandera, la cual tenemos es el proyecto del centro de recursos tecnológicos. Estamos apostando porque la tecnología va modernizando los aprendizajes y los conocimientos entre toda la comunidad educativa. Dado a esto, da el caso de que la profesora coordinadora es la capacitadora de toda la UGEL 02. A la vez, nuestra institución educativa que el año pasado se implementó con las lactores del Ministerio de Educación ha organizado su primer encuentro de concurso de robótica. Esto a su vez también se hizo con un compartir con las escuelas de la UGEL 02. Queremos participar que aparte la escuela tiene dos salas virtuales. Una sala con el sistema convencional y el otro con el sistema en línea que viene a ser las XO que el Ministerio de Educación nos está otorgando a cada institución educativa. La escuela tiene una capacidad para 800 alumnos en 22 secciones que se viene practicando durante todo el proceso del año escolar. Queremos precisar también para esto de que la tecnología para nosotros es lo básico y que cada área va articulada y el profesor lo va desarrollando. No es que solamente lo da o lo prepara el profesor de computación o del CRT, sino que todos los profesores de aula en todas las áreas lo están aplicando a este proceso de modernización que tiene la escuela. ¿Cuántos docentes son en esta institución educativa? En la escuela son 39 docentes. ¿Son 22? ¿Están involucrados en el tema de tecnología? Todos los maestros se han comprado aquí el problema. Estamos apostando a que la escuela pública sí puede cambiar y es mejor que las escuelas particulares. E inclusive podemos competir con los colegios emblemáticos. Los colegios emblemáticos que tienen una amplitud de materiales, de equipamiento, de infraestructura, nosotros como los que estamos en resultado podemos competir y así se lo hemos pedido también a las autoridades de la UGEL y del Ministerio de Educación. ¿En su aula convencional cuántas computadoras tiene? En la aula convencional tenemos 35 máquinas, con máquinas de última generación y todas están operativas, con cañón multimedia, con internet y tiene con todos los accesorios necesarios para que el profesor y los niños y la comunidad puedan utilizar. ¿Estos son recursos propios o generados por transferencia del Ministerio de Educación? No, la sala de cómputo convencional es generada por los propios padres de familia. Entonces ellos cada año van implementando la sala de cómputo con las últimas máquinas de actualidad. No tenemos máquinas antiguas. ¿Tienen enlace a internet? También tenemos enlace a internet, por eso también los niños han hecho su página web también los niños, que tiene su título, los niños del morro cuentan cómo aprenden en la escuela. Aparte de esta sala virtual, también nuestra institución educativa tiene su grupo de periodismo. Este grupo de periodismo hace las investigaciones necesarias con noticias locales e internas de la escuela, como también a nivel distrital, ya que las sugerencias alternativas o fortalezas que puedan encontrar, ellos lo van solicitando para ir fortaleciendo las capacidades que tiene nuestra institución educativa. Y creo que es muy bueno porque aquí también estamos fortaleciendo lo que viene a ser la expresión oral, el liderazgo, sobre todo la comunicación que cada niño deba de tener. Y nuestra escuela está propuesta en ese reto de que, particularmente creo que queremos sacar la mayor cantidad de líderes posibles y que cada niño se pueda expresar y pueda realizar también trabajos sociales, no solamente acá en la escuela, en su familia, sino en la comunidad. Y en el lado de las computadoras XO, ¿cómo es el tema de la infraestructura, el uso, los recursos? A nosotros hemos acondicionado un aula donde tiene todo el sistema de fluido eléctrico. Por ejemplo, el Ministerio de Educación nos ha otorgado una máquina madre que tiene de circunferencia con internet para cinco cuadras. Entonces las máquinas, si el profesor no tiene el tiempo necesario de acercarse a esta sala virtual, las máquinas son trasladadas a las aulas y en todo el espacio de la infraestructura hay internet. También tienen los bloques de robótica donde los profesores permanentemente están utilizando. Digo esto no porque seguramente hay iniciativa de los profesores, pero también es por exigencia, porque ustedes saben que a los niños les encanta la tecnología y sobre todo el descubrimiento. Entonces ellos particularmente exigen a su maestro que la hora tiene un horario y a esa hora ellos vienen y le exigen a sus profesores que tienen que hacer su robótica. Y ellos van creando cada vez con sonido, movimiento, desplazamiento, una serie de cosas que a veces a nosotros nos dejan con la boca abierta. ¿Y cómo ha sido el impacto tecnológico en el lado de los docentes? ¿Qué nuevas estrategias pedagógicas se ha logrado sistematizar en todo este periodo? Los profesores ahora con las tecnologías, nosotros sabemos muy bien que los maestros que somos con 15, 20 años para atrás, ya salido de la formación, estábamos en los tiempos de repente de que no queríamos utilizar la tecnología. Pero ahora en estos últimos 5 años, sobre todo aquí en la escuela, todos los profesores obligados o espontáneos de todas maneras están utilizando. Primero porque el Ministerio de Educación nos ha dado un sistema del SIAGUE. Entonces cada maestro sube sus notas, sube sus clasificaciones. A la vez también cada uno de ellos preparan su material en PowerPoint, en Crawler, en Excel, en todo eso preparan para que los chicos puedan trabajar. Entonces el profesor como que se está involucrando aún más. Ahora nosotros ya no nos comunicamos con documentos, ni por teléfono, sino solamente por correo. Entonces los profesores, cualquier trabajo, informaciones, nosotros les mandamos a su correo. Entonces de una u otra manera el profesor está en contacto permanente con la tecnología. En el sistema virtual también, aparte de todo este proceso que se viene viviendo con los padres, con los niños, con los maestros en el proceso de aprendizaje, también hemos querido fortalecer en el liderazgo, sobre todo en la convivencia democrática. En este año 2011 que ha pasado, nuestra escuela también ha compartido ahora, hacer sus elecciones a los niños en forma virtual. ¿El municipio escolar? O sea, se formó un municipio escolar con el comité electoral que era integrado por los chicos del sexto grado, que son promoción. Ellos se encargaron de hacer todo con los profesores de cómputo, de agenciar este software y poderlo aplicar y que los chicos puedan ya votar electrónicamente. Y fue una experiencia muy linda porque los chicos están encantados de todas estas situaciones que van pasando. Esta es una de las instituciones líderes, no lo digo yo porque soy el director, porque estamos muy reconocidos a nivel del Ministerio de Educación, de la ADREL y de la UGEL y de acá de la Autoridad del Distrito. Queremos decirles que cada uno de nuestros profesores, así como formamos niños líderes, también tenemos nuestros profesores líderes. Maestros que se encargan de hacer capacitaciones, en este caso de robótica, de computación, de matemática, de plan lector, en una serie de más de actividades. Entonces, queremos rescatar que nuestros maestros ya están organizando en este momento, por ejemplo, una capacitación para darle a todos los maestros de acá de Independencia a través de las redes, para fortalecer las capacidades en cada uno de ellos y que estas maquinarias que ha dado el Ministerio de Educación, los implementos tecnológicos que cada una de las escuelas, que a veces por pereza o por falta de profesional o falta de apoyo de la UGEL, no tenemos. Nosotros queremos motivar para que en cada una de las escuelas también sea un espacio lindo, un espacio bonito y puedan compartir lo que viene a ser lo digital o lo tecnológico. ¿En este año qué tienen planeado? En este año nosotros estamos organizando nuevamente nuestro segundo encuentro de robótica, pero ya más amplio, no solamente dirigido también a los niños, sino también a los profesores y a los padres de familia, porque los padres de familia a raíz que tienen necesidad de apoyar a sus hijos, ellos también están en ese proceso de aprendizaje. Aparte de esto también queremos nosotros darles, no sino que los profesores de CRT ya han preparado un proyecto para fortalecer las capacidades en cada uno de los profesores acerca de la utilización de la CXO, porque cada vez se va programando la CXO con nuevas versiones, entonces se le va implementando con nuevas tecnologías, con nuevos programas y el profesor tiene que estar actualizado con todo este sistema. Y nuevamente puede llevarlo en este año, si Dios quiere, en este año 2012, las elecciones electrónicamente y no solamente ya a los niños, sino también llevarlo ya a las elecciones de la PAP. Entonces ya nos vamos ampliando cada vez nuestro radio de acción. Bueno, lo felicitamos por estas iniciativas, creemos que el trabajo docente y la inclusión digital debe dar pasos concretos, hemos querido rescatar esta iniciativa de colegio. A nombre de la comunidad educativa, felicitamos su gestión. Bueno, nosotros solamente queremos una vez más invitarlo a todos los que desean venir y principalmente a ustedes que siempre nos visitan y también dan a conocer a la comunidad que cosas está haciendo. de que las puertas abiertas las tenemos acá para todas las personas que quieran saber cómo lo hacemos, quieran saber los procedimientos, de repente que nos quieran seguir apoyando. Damos gracias a Dios que hay muchas personas particulares que nos vienen apoyando para poder salir adelante. Ya que no contamos a veces con apoyos del OJEL ni del Ministerio en el aspecto de materiales, pero hay instituciones que nos vienen otorgando, están apostando para que la escuela pública siga mejorando y nosotros somos una muestra de ello. Todo lo que he estado expresando el día de hoy lo tenemos en video y lo tenemos en foto y lo tenemos en nuestra página web que es www.elmorroindependencia.yindo.com Tenemos dos blogs también, institución educativa 3050, siempre los mejores. Tenemos nuestro correo que es elmorroindependencia.gmail.com También tenemos teléfono fijo que es el 4066352 y la escuela, como ya se le mencionó, está ubicada a la altura de la estación El Pacífico, a una cuadra. Ustedes van a notar desde la avenida principal las dos torres de alta tensión y nuestra escuela está allí para servirle y para abrirle los corazones y contarle las cosas que estamos haciendo. Gracias. Felicitaciones. Gracias. En línea.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.